Buenas noches. La Administración Solís Rivera tiene el firme compromiso de reducir la pobreza y la desigualdad, impulsar el bienestar económico y generar empleo, garantizar un gobierno transparente con una clara rendición de cuentas. Sin duda alguna, instituciones como el INAH son vitales para alcanzar estos objetivos. Hoy, en su 50 aniversario, nos comprometemos con un INAH moderno y apegado en su oferta de capacitación a las necesidades del mercado laboral. Un INAH que lleve el desarrollo a todo el territorio nacional. Un INAH que siga siendo orgullo de toda Costa Rica. En 1965, durante la administración del presidente Francisco J. Orlich, el ministro de Trabajo y Bien Social, Alfonso Carras Úñiga, ideó una herramienta que consiguió algo nunca antes hecho en el país. Tomar personas y empresas para inspirar una vinculación que revolucionaría la historia de la producción costarricense. Esta herramienta tuvo su origen el 21 de mayo de 1965 y se le llamó Instituto Nacional de Aprendizaje INAH. Con más de 50 centros de formación profesional en todo el país, el INAH es una institución de cobertura nacional que responde oportunamente a todos los sectores de la economía. Su oferta formativa, acorde con las necesidades del mercado laboral, su metodología de aprendizaje integral y su compromiso social, hacen del INAH una verdadera llave del progreso. Una institución moderna, actualizada, exitosa, reconocida y modelo para el mundo. Hoy, ante los nuevos retos del mercado y el avance tecnológico, el INAH mantiene una formación versátil y ofrece soluciones innovadoras. Por ello, la institución apunta a tres pilares fundamentales de cara al futuro. Formación virtual. El INAH desarrolla una moderna plataforma de enseñanza virtual para agilizar la formación y alcanzar mayor cobertura nacional. Todo esto a solo un clic de distancia. Con esta plataforma, se conecta la realidad física con la realidad virtual para lograr una mayor inclusión, reducir la brecha digital y abrir oportunidades a nuevas fuentes de empleo. Unidades móviles. La formación y capacitación son esenciales para mejorar la productividad rural. Por ello, el INAH proyecta acciones focalizadas en el desarrollo y fortalecimiento de las unidades móviles de formación. Su objetivo es llevar la formación y capacitación técnica al alcance de las poblaciones alejadas de los centros INAH, con el propósito de incrementar la cobertura de los servicios y promover la generación de empleo. Enlace empresarial. Para conocer la realidad y necesidades del mercado, el INAH refuerza su relación con los comités consultivos de enlace que incluyen al sector empresarial, laboral y la sociedad civil. Sus aportes son fundamentales para el plan estratégico que guiará el quehacer institucional frente al futuro. Durante 50 años, el INAH viaja, educa, forma, prepara y abre las puertas laborales para millones de costarricenses. Porque si el INAH existe, es por el bien de la población que sigue confiando en aquel sueño del 21 de mayo de 1965. Y por eso hoy, nuestra gente sonríe de cara al mañana, porque sabe que en el INAH asumimos los retos del futuro. Gracias. 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 Gracias.